Hola patriotas, el gobierno de Gabriel Boric o más bien dicho el candidato, cuando era candidato presidencial Gabriel Boric todos vimos que tuvo un cambio, es decir se hablaba de dos Boric, el Boric de la primera vuelta el que fue derrotado por José Antonio Kast y el Boric de la segunda vuelta donde supuestamente pensamos que mucho que la boca para afuera se moderó un poco, empezó a ser más moderado entonces con esa moderación que lució pero que lo más probable es que haya sido solamente para obtener votos logró imponerse en la segunda vuelta, ahora como está el ambiente político se supone que la única opción es ser un poco más moderado, porque si se arriesgan a ser extremos, bueno en el país puede pasar cualquier cosa eso es lo que también se le está pidiendo a la convención, entre paréntesis digo esto, a la convención que seas más moderado porque incluso se están levantando los amarillos por Chile, bueno los patriotas que siempre han estado levantados los patriotas siempre han estado levantados y se están empezando a escuchar voz que le están diciendo a la convención que los patriotas que sean más moderados, de lo contrario esto no va a resultar, esto va a terminar mal entonces ahora en el gobierno de Gabriel Boric al parecer los sectores más extremos como los comunistas están pensando que probablemente Gabriel Boric no va a cumplir el programa de gobierno y lo están empezando a presionar fuerte Daniel Jaue que quedó con el resentimiento de haber querido ser el candidato oficial de la izquierda pero que perdió en una primaria en la cual compitió con Daniel Jaue porque muchos patriotas, mucha gente derecha fue allí para dejarlo fuera del camino, él quedó bastante resentido y está empezando a promover la idea de que Boric tiene que cumplir al pie de la letra el programa original que era un poco más extremo y a esto ahora se está sumando nada menos que Guillermo Tellier que él se postuló recordarán ustedes como senador comunista pero no resultó electo entonces ahora Guillermo Tellier se incorpora a estas advertencias, advertencias que ya tienen una especie de tono de amenaza al futuro presidente Boric y le dicen oiga Gabriel no se empieza a ser el tontito, no se empieza a ser el loquito, no se esté acercando tanto al centro porque usted tiene que cumplirlo, usted tiene que cumplir el programa original de gobierno, se tiene que cumplir y no venga acá con la frase o que algunos piensan imponer que es en la medida de lo posible se tiene que cumplir no, usted tiene que cumplir el programa de gobierno esa es la posición dura que están teniendo por ejemplo Daniel Jao que es un tipo bastante de acá también ahora Guillermo Tellier están metiéndose en ese barco de forzar de casi ya estas advertencias sonan casi como amenaza a Boric y a su gobierno para que cumplan el programa de gobierno o sea para que se acerquen más, más, más y cada vez más a la extrema izquierda el presidente del partido comunista Guillermo Tellier lanzó una nueva advertencia al diputado y bueno decirle diputado a Boric a esta altura ya como que no tiene sentido a ese presidente electo lamentablemente Gabriel Boric finalmente, a él le hace la advertencia y esto en relación al programa de gobierno acordado por la coalición el programa se tiene que cumplir y no como decía el expresidente Elwin en la medida de lo posible el programa usted lo tiene que cumplir, así de duro se están poniendo los comunistas en el camino indudablemente van surgiendo dificultades por lo que debemos tener la capacidad de sortear esas dificultades en eso está el arte de gobernar señaló Tellier pero el programa Boric usted lo tiene que cumplir así están poniéndose a lo anterior agregó esto no significa que vayamos a cambiar el programa de gobierno ojo, que le quede claro esto no quiere decir que vamos a cambiar y ni vamos a aceptar que se cambie el programa de gobierno le van a decir Guillermo Tellier solamente estamos diciendo que hay que surfear o sea, ir pasando las dificultades hay que abrirle el camino al programa y tampoco un programa en la medida de lo posible no se lo vamos a aceptar, le dice Tellier hay que cumplirlo el pueblo y acá salen con esa denominación o ese término que tanto le gusta a los comunistas y a los socialistas y del cual se han apropiado porque cuando uno habla del pueblo incluso a mí me decían no, que la patriota no hable del pueblo porque el pueblo es un término de la izquierda y yo le decía oye, no, vos si por qué le vamos a seguir dando concesiones a la extrema izquierda, a los comunistas es decir, yo puedo hablar del pueblo pero mi pueblo patriótico el pueblo no es un concepto que le pertenezca a la izquierda bajo ningún punto de vista entonces señala que hay que cumplir el programa presidencial porque el pueblo, dice Guillermo Tellier está cansado de promesas que no se cumplen hay que cumplirlo eso es lo que dice Guillermo Tellier yo le mandaría decir ¿sabe qué pueblo está cansado de las promesas que le hicieron hace más de 60 años atrás? los cubanos, por ejemplo que les dijeron que todo iba a ser mejor que ya no iban a ser ricos que todos iban a tener ingresos que todos iban a estar bien ese pueblo cubano está aburrido el pueblo venezolano también está aburrido y acá en Chile estamos aburridos los que estamos aburridos acá somos los que ya estamos hasta acá con la violencia con políticos como ustedes que lo único que han promovido es la violencia y que ni siquiera quisieron renunciar a la violencia como método de acción política de esos estamos aburridos estamos aburridos de vez que se tuvo que sacar por ejemplo la imagen del general Maquedano porque no fue capaz el gobierno de soportar la violencia emanada de los sectores de ultra izquierda de eso sí que estamos agotados y cansados pero volviendo al tema esta gente como Guillermo Tellier como Daniel Jaud están ya no están ya casi no son advertencias prácticamente son amenazas contra Ory para que no se cargue un poco más al centro y para que el gobierno de él no sea un gobierno más moderado sino que lo quieren llevar cada vez más a la izquierda bueno queridos patriotas nos estamos viendo con la ayuda de Dios Todopoderoso en un nuevo programa que viva la patria chilena hoy y siempre Amor por la patria